Agua y sol sereno 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 Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, los muchachos, mira, la pone buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, el agua justa y la formamos, hay una buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, con dos segundos llegamos hasta afuera Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, la foto buena, la foto buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, pa' presentarme, mira, yo soy el lobo de la plena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, con mi amigo Pedro, mira, la formamos buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, agua, agua, que a que cae del cielo Agua y sol, cerebro, la pone buena Mira, 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 que pone, que pone, que pone, que pone buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, la juntamos y seguimos hasta afuera Agua y sol, cerebro, la pone buena Y yo quiero que todo el público cante con nosotros porque nos vamos, oíste Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, que va en el bajo y el cuido no salga afuera Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, la pone buena, Omar, la pone buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, mi perrito, mira, que la baila buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, con los sangos, mira, yo bailo pa' afuera Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, en Puerto Rico, mira, se baila buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, la pone buena, mira, la pone buena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, mira, que rica la plena, mira, hasta que amaneca Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, que me pongan, me pongan, mira, que yo canto plena Agua y sol, cerebro, la pone buena Ay, la pone buena Y nos vamos pa' afuera Agua y sol, cerebro, la pone buena 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 Agua y sol, cero, baila plena Agua y sol, cero, le toca plena Nos grabamos las palabras, pero estaba buena ¿Verdad que sí? Es un song good Que viva, mi gente We love you so much ¡A todo el mundo! Y no empezamos a que nos diga en el coro ¡Otra vez! Soy de la división, soy de la división De esquina Humber Park Donde los pleneros vienen a sonar Donde los pleneros vienen a sonar Soy de la división, soy de la división De esquina Humber Park Donde los pleneros vienen a sonar Donde los pleneros vienen a sonar Zabardo y Domingo, Zabardo y Domingo se ponen a fiestar y eso se pone bueno en la Humboldt Park. Marco ya me dijo, soy de Humboldt Park. Soy de Larimito, soy de Larimito, de esquina Humboldt Park, donde los treneros vienen a sonar, donde los treneros vienen a sonar. Ailero Martínez, Ailero Martínez, viene a cantar, ya me espera en julio que si va a sonar, con estos treneros vienen a sonar. Soy de Larimito, soy de Larimito, de esquina Humboldt Park, donde los treneros vienen a sonar, donde los treneros vienen a sonar. Vienen a sonar, todo el mundo con el coro y deja la cámara. Vienen a sonar, vienen a sonar, vienen a sonar, vienen a sonar, allá vienen a sonar. Vienen a sonar, ay, soy de la División, vienen a sonar, ay, soy de Humboldt Park, vienen a sonar. Ay, vienen a sonar, vienen a sonar, hay que toque el Cerre Quinto, vienen a sonar, ay, como sabe Quincy Rock, vienen a sonar. Que venga todo el mundo a bailar, vamos. Vienen a sonar, soy de la División, vienen a sonar, ay, hago y soy sereno, vienen a sonar. Ay, son sonaron ya, vienen a sonar, ay, suelten por allá, vienen a sonar. Soy de la División, soy de la División, yo destino a Humboldt Park, donde los treneros vienen a sonar, donde los treneros vienen a sonar. Gracias, everyone, have a good night, get home safe.